Hey, hola chicos, saludos y bienvenidos a otro programa más de hoy, te hablo de... Y bueno, acabamos de ver la conferencia de letras de Microsoft, ok? No quiero hacer de este resumen, porque esto no es un resumen, sino una opinión de lo que vi por lo que me van a faltar muchas cosas, no pretendo aquí hablar de cada uno de los juegos que fueron anunciados durante la conferencia, no pretendo hacer eso, sino darles una pues una valoración general a lo que me pareció a mí la conferencia de Microsoft, ok? Los que vieron la transmisión conmigo saben que hubieron momentos mucho más álgidos que otros y los que se quedaron hasta el final, ya yo les di un pequeño, digamos, resumen, una pequeña opinión esto lo estoy grabando inmediatamente después que ha terminado la conferencia y particularmente les voy a decir que a mí me gustó y me gustó muchísimo quizás mis expectativas, porque al final pues sí, hubo algunas personas quejándose un poco de que no hubo bombazos, de que no hubo exclusivos que los convencieran a comprarse una Xbox y bueno, yo no sé qué decir, yo no sé qué estaban esperando, la verdad yo creo que bueno cada uno tiene el derecho obviamente de tener sus propias expectativas y prioridades y de querer pero si apartamos eso un poco y vemos la conferencia de una manera lo más objetiva posible bueno, creo que la conferencia del E3 están hechas para anunciar juegos y juegos fueron anunciados, sería injusto que no fuera así o sea, vamos a partir de que vimos muchísimos juegos vimos por fin el Battletoad, que a mí me parece que pinta genial vimos más de Ori and the Wild of the Wiz que sí, es el tercer E3 donde sale, pero al menos ya tenemos una fecha creo que es febrero, si no recuerdo mal luego tuvimos uno de los momentos de E3 más épicos, al menos que yo he vivido que es cuando pues se nos muestra Cyberpunk y sale Kenny Reeves a anunciar la fecha de salida porque además, bueno, el primer momento épico fue cuando él estaba en el juego que queda, wow, así como que Dios mío, Kenny Reeves está en el juego y de pronto sale él de verdad y te anuncia la fecha del juego 16 de abril de 2020 como habíamos dicho aquí en este canal hace mucho tiempo en varios videos, no la fecha exacta pero sí que el juego no estaba tan lejano como la gente pintaba que el juego tenía que salir este año o a principios del siguiente y así fue está saliendo lo que yo diría que es el ejercicio fiscal 2020 para la empresa y lo están lanzando a principios y entonces me parece genial entonces ese momento fue épico fue absolutamente épico bueno, si ven el video del directo se van a dar cuenta lo emocionado que estaba pero, claro, de allí hay una nota donde baja porque obviamente no puedes mantener ese hype pero fueron un juego tras otro un juego tras otro un ritmo muy bueno o sea, no te hagan tiempo ni de respirar un nuevo Microsoft Flight Simulator que se ve absolutamente es una cosa demencial los gráficos de ese juego había momentos en que cuando el juego empezó no entendía si era real o no la verdad es que era demencial como se ve ese juego yo no soy fan de Microsoft Flight Simulator pero viene con el Game Pass así que lo voy a probar, ¿no? que fue otra cosa que fue el protagonista absoluto el Game Pass no un juego lanzado más otro, más otro tuvimos el anuncio bueno, ya yo soy parte yo lo hice antes de iniciar la conferencia del E3 ya soy parte de Xbox Game Pass Ultimate pero nos anunciaron, ¿no? incluye Gold incluye el Game Pass y incluye el Xbox Game Pass para PC o sea, incluye todo el paquete por unos 10 o 12 dólares mensuales se había dicho que iba a costar 4 o 5 dólares el Game Pass para PC pero no es cierto va a costar 10 dólares por lo que anunciaron aquí pero un dólar si te afilias ahora o sea, te va a costar este próximo mes pero todo junto cuesta algo así como 10 dólares o 15 dólares creo que voy a pagar yo me parece un precio justo para tener todas estas cosas aunque yo no estoy emocionado en términos de hardware para la próxima generación es decir, no creo que me vaya a comprar la próxima consola porque pues todos esos juegos también están anunciados para PC ya saben, incluso Halo Reach entonces en términos de hardware quizá no me interesa y en algo entonces te preguntarás bueno, ¿para qué vas a pagar Gold si no vas a seguir jugando? bueno, por ahora mientras tenga la Xbox One X ya luego veremos ya luego veremos pero que quizás si me compre el hardware pero mucho más adelante no de esa idea me interesa más PlayStation 5 pero únicamente por su exclusivo si no tuviera el PC que tengo pues me lanzaría de cabeza por una vez porque esto fue otra cosa de la que se habló en la conferencia al final que fue acerca del hardware que fue otra cosa interesante pero en ese aspecto pues bien estuvo un poco poco explicativo digamos que tocaron los mismos puntos exactos que PlayStation o sea casualmente tocaron exactamente los mismos puntos que había tocado Mark Cerny en aquella entrevista por supuesto al hacer esta presentación en un E3 me parece que es mucho más digamos palpable no es como que esto existe hablaron del SSD hablaron del Ray Tracer hablaron del procesador hablaron de la GPU Navi es decir hablaron de exactamente las mismas cosas que ya más o menos PlayStation había dicho que iba a estar para su sistema lo que me hace pensar que estas consolas van a ser mucho mucho más parecidas a lo que nosotros nos imaginamos y lo que va a ser la diferencia definitivamente son los juegos entonces en estos juegos vimos un Gears 5 que nos anunciaron para septiembre donde por cierto un tóxico conocido por todos nos dijo que Spider-Man no iba a vender absolutamente nada porque septiembre es un juego que no vende juegos casualmente ahora van a poner Gears en septiembre que tal bueno nos anunciaron eso y como dije era un juego tras otro luego si bajó un poco cuando empezaron a incluir los de los DLC los del juego de zombies no recuerdo el nombre también nos anunciaron el DLC de LEGO de Forza Horizon nos mostraron un gameplay que le hizo mucho más justicia al Jedi Fallen Order también nos mostraron un juego de las brujas de Blair que también pues a mí me pareció genial nos mostraron el Dragon Ball Action RPG que yo comentaba que oye ojalá hiciera un juego de Dragon Ball RPG pero luego recordé que habían hecho que nos habían anunciado uno el año pasado y qué pasó con eso bueno ahí nos mostraron un poquito que solo las partes de pelea no nos mostraron digamos el mundo como tal nos mostraron el nuevo Tales de la gente de Nanko que también llamó mucho la atención nos dieron el anuncio de lo que Hideo Miyazaki el juego este nuevo de Front Software con George R. R. Martin lo que me hace pensar que ese juego se va para la próxima generación porque bueno no hubo absolutamente nada acaban de terminar un proyecto que fue Sekiro por lo que creo que es un juego que va a salir mucho más adelante entonces ahora que estas cosas se hayan filtrado y que algunos digan bueno es que ya eso se sabía bueno pero eso ya es otra cosa o sea no puedes culpar la situación o la calidad del evento porque algo se había filtrado o sea bueno se filtró pero si no se hubiera filtrado o sea me parece un poco injusto y con la empresa entonces yo creo que Microsoft lo hizo bien o sea fue un anuncio tras otro no se paró mucho en palabrerías hubo algunos momentos sí un poquito más lento pero insisto a mí me pareció muy buena conferencia de verdad es una de las conferencias de Microsoft que más he disfrutado en muchísimo tiempo justamente por ese ritmo además se cerraron con un Halo que sí eso sí voy a decir que hubiera preferido ver algo de gameplay de ese juego un poquito aunque sea porque creo que es importante para hacernos una idea de lo que va a ser la próxima generación y de lo que nos quieren mostrar con este Halo y aquí pues nos mostraron un poco más ese tipo de trailer que nos dejan así oh Dios mío y ahora que el jefe maestro y este tipo de cosas pero sí creo que ahí sí fallaron un poquito pero no sé a mí el ritmo de la conferencia general me gustó me pareció que mostraron muchos juegos juegos indie también que tienen que tener su espacio que a mí me parecen muy buenos juegos aunque muchos los quieran como criticar o poner de lado así que en líneas generales yo quedé muy muy satisfecho si tuviera que poner una puntuación sería un 9 o un 8 no el 10 porque hay algunas cositas que no están completamente bien también hablaron de xCloud aunque alguna gente dijo que no aplicaron bien lo del xCloud bueno pero es que esa conferencia no creo que sea el momento de tenerse a explicar precios de todo con detalle y todas las cosas que puedes hacer nos explicaron que vas a poder usar tu propio sistema para que sea una máquina xCloud básicamente a partir de octubre entonces como digo se dio mucha información nos mostraron muchos juegos que muchos juegos de estos obviamente también van a salir en Playstation 4 obviamente seguramente el Tales y otro el Cyberpunk mismo va a salir en Playstation 4 pero ese no es el punto que más da donde vayan a salir los juegos pareciera que la gente quiere que en la conferencia de Xbox se hablen de juegos que únicamente van a salir en Xbox para tener algo que decir no señor el E3 es para los jugadores en general agradezcamos que estas cosas están ocurriendo que independientemente de la consola que tú tengas te puedes enterar de juegos nuevos mientras los ve en la conferencia de Microsoft aunque tú tengas una Playstation bueno algunos juegos no los vas a poder jugar en Playstation pero si tienes un PC todos los juegos mostrados por Microsoft los vas a poder jugar tranquilamente entonces no entiendo por qué esa necesidad de que el juego sea exclusivo el hardware la consola está hecha para quienes no pueden permitirse un PC de cierta gama ahora se está hablando ya de Ray Tracing en estas consolas nuevas y ya hemos visto que la mayoría ha criticado las nuevas las nuevas GPU con Ray Tracing por el precio desmedido entonces bueno compraste una consola y cubres tu necesidad entonces bueno como dije a mí me gustó me gustó le doy un 9 de 10 a esta conferencia es una de las conferencias de Microsoft que más he disfrutado con unos ritmos muy bueno un ritmo un poco así momentos de mucha después se va abajo después bueno se mantuvo pero en líneas generales muy buena y el simple hecho de haber dado una fecha de Cyberpunk ya la pones por encima de muchas otras y lo que ocurrió con Kenorri epicidad pura así que desde mi punto de vista excelente conferencia y bueno es mi opinión muy particular yo la disfruté mucho quizás no tenía expectativas o no me cierro a muchas ideas y entonces bueno cada uno obviamente va a sacar sus propias conclusiones así que bueno no sé coméntame abajo que te pareció no te gustó estás en tu derecho a mí me gustó mucho saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego